Oración de la mañana. A ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre mío, gracias por regalarme este nuevo amanecer. Te pido, Señor, mucho amor, paz, sabiduría y fuerza para conocerme más a mí mismo y poder así ayudar al prójimo. Tu bondad infinita transmítemela, Señor. Quiero ser tu voz. En esta nueva mañana, tengo la oportunidad de estar más cerca de ti. Guía mis pasos. Aléjame del peligro y las tentaciones. Señor, escucha mis plegarias, mis ruegos. Escucha mi voz. No me desampares. Estate atento y cerca de mí. No me abandones. Soy tu siervo y tú eres mi Señor. En ti confío. A ti me acojo, Señor. Al empezar el día, protégeme. Protege, Señor, a mi familia, a mis amigos, a los enfermos y a los afligidos. Derrama abundantes bendiciones a todos ellos. Te lo suplico, Señor. Ten misericordia de nosotros. Dale fortaleza a los que por alguna razón sufren. Llénalos de tu infinita bondad. Tú, nuestra gran esperanza. Luz, la fuerza, el amor y la paz, mi Señor. Guía mis pasos. Muéstrame el camino a seguir siempre a tu lado por el camino del bien. Ilumina mis ojos para ver el mundo con el mismo amor que tú lo ves. Cuídanos y líbranos de todo mal. Enséñame a decir las cosas y a escuchar a los demás. Enséñame a controlarme en los momentos difíciles. Padre Celestial, gracias por darme un nuevo día. Gracias y pon en mí misericordia, bondad y humildad. Te pido, escucha mis ruegos y oraciones. Gracias por aliviar mis penas. Derrama sobre mí tu amor infinito. Gracias por resolver mis problemas y necesidades. Gracias por poner en mi camino buenas oportunidades de trabajo. Gracias por abrirme caminos de prosperidad. Amén. No te acalores pensando en los malos ni envidies a los que cometen la maldad. Muy pronto se marchitarán como la hierba, se secarán como el verdor de los prados. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en tu tierra y come tranquilo. Pon tu alegría en el Señor. Él te dará lo que ansió tu corazón. Encomienda al Señor tus empresas. Confía en Él que lo hará bien. Hará brillar tus méritos como la luz y tus derechos como el son del mediodía. Cállate ante el Señor y espéralo. No te indignes por el aprovechador, por el que atropella al pobre y al pequeño. Calma tu enojo. Renuncia al rencor. No te exasperes, que te haría mal. Pues los malvados serán extirpados y tendrán la tierra los que esperan al Señor. Solo un momento y ya no está el impío. Si buscas dónde estaba, ya no lo encontrarás. Los humildes heredarán la tierra y será grande su prosperidad. El malo complota contra el justo y rechina los dientes contra él. Pero el Señor se burla de él porque ve que le llega su hora. Han desenvainado la espada a los malvados y tensado su arco para matar al justo. Pero su espada les traspasa el corazón y sus arcos se rompen. Al que es justo le va mejor con poco que al malvado con toda su riqueza. Porque al malo le quebrarán los brazos. En cambio a los justos los apoya el Señor. El Señor cuida los días de los buenos. Su herencia será eterna. Cuando haya escasez no tendrán problemas. Y tendrán que comer cuando ardecie el hambre. Pero los impíos perecerán y sus hijos mendigarán el pan. Los que odian al Señor desaparecen como flores del prado. Y se desvanecen como el humo. El impío pide fiado y no devuelve. Pero el justo es compasivo y comparte. Los que él bendice poseerán la tierra. Y los que él maldice serán eliminados. El Señor guía los pasos del hombre. Lo afirma si le gusta su conducta. Si el bueno cae no se queda en tierra. Porque el Señor lo tiene de la mano. Fui joven y ahora soy viejo. Pero nunca vi a un justo abandonado. No se ha cansado de dar y prestar. En sus hijos se notará la bendición. Apártate del mal y haz el bien. Y tendrás una casa para siempre. Porque el Señor ama lo que es justo. Y no abandona jamás a sus amigos. Los pecadores perecerán para siempre. Y se acabará la raza de los malos. Los justos poseerán la tierra. Y habitarán en ella para siempre. Medita el justo los dichos de los sabios. Y si habla, expresa lo que es justo. Con la ley del Señor en su corazón, sus pasos no vacilan. El malvado anda espiando al justo. Y trata siempre de darle muerte. Pero el Señor no lo deja en sus manos. Ni permite que sus jueces lo condenen. Espera en el Señor y sigue su camino. Él te librará de los impíos. Y te mantendrá hasta que heredes la tierra. Presenciarás la caída de los malos. He visto al impío. Vuelto tirano. Elevarse como un cedro del Líbano. Pasé de nuevo, pero ya no estaba. Lo busqué, pero no lo encontré. Observa al perfecto. Mira al hombre recto. Toda una posteridad. Tendrá el hombre de paz. Los pecadores, en cambio, de una vez se irán. La raza de los malos será exterminada. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su refugio en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libera. Salva a cuantos confiaron en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos ahora un Padre Nuestro y un Gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos. Te adoramos. Te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios. Rey celestial. Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario y le des un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios.